Que lo que es mi gente, esto es Valencia y más, que Dios me lo bendiga en grande al que no apoya y al que no, no está apoyando también mi gente A pesar de todo, la luna de miel de Yailin y de Kaji, por Casa de Campo, en Live, en Instagram, en Bávaro mi gente Por todo lado, gozando de su luna de miel en piscina y toda la vaina y que si operó la mamá, que si sacó la mamá, que si no la sacó El DJ Topo dice que a Tekashi le van a hacer un bobo porque no ha ido a firmar en el caso que tiene en la vega mi gente Así que veremos si la autoridad de DRD en verdad funciona, supuestamente Yail Topo dice que le van a poder impedimento de salir Y Tekashi, tres días, en Casa de Campos Viene una buena, una nueva mamá Juana Viene una nueva mamá Juana, en estos días igual dice cuál es Durísima, creo que supera a la que yo hago, creo Pero mucha gente me habla de ella internacionalmente Miren, ya ustedes tienen hasta los días contados Todo el que se mete en pleto de María y mujer Queda embarrado Yo opino Subo los chismes que me mandan Por WhatsApp Y me quedo igualito No me interesa entrevista con ella ni con él Nunca le he buscado ni me interesa ni la voy a buscar Los creadores de contenido tienen que estar fríos con todos esos tigres Y con toda esa tigra Yo no Lamentablemente yo no Pero le voy a dar una primicia Le voy a dar una primicia Ya se está preparando todo Para que te caches y no salga del país Porque Ustedes saben que no fue a chequearse Según me dijeron a mí Una fuente Ustedes saben cuándo le toca Qué día es que le toca Creo que los 24, los 20 y pico, no sé Y hubo una falta de que tenía fiesta Yo espero que no se vaya antes de su cita Tiene que cumplir con la vega Saben que no soy un charlatán Ya lo saben Y si te cachas y tiene algo en el país Solamente yo digo esto Y ahora quién podrá defenderme Ya lo saben